Buenas tardes, queridos profesores, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida, qué rico poder compartir con ustedes esta tarde en nuestro segundo taller de este ciclo de charlas de bases curriculares del área de religión. Hoy el tema que nos convoca es los procesos de retroalimentación formativa y vamos a trabajar, al igual que la semana anterior, con don Cristian Prado, quien como ya la mayoría sabe, es académico de la Facultad de Psicología y Familia de la Universidad Finisterra, es magíster en Educación, Convención y Evaluación del Aprendizaje, es profesor básico y profesor de religión y nos va a acompañar esta tarde. Les doy a todos la bienvenida, espero que sea tremendamente provectosa y de a poquito vamos a ir también conversando con ustedes respecto de lo que acaban de ver en el video, de la invitación también al Foro Internacional de Educación Católica. Sin más que decir, le damos el paso a Cristian para que comencemos con este taller de hoy y esperemos que sea muy productivo y provectoso para ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas, para todos. Quiero darles un saludo de bienvenida, pero también una felicitación anticipada a todos los profes, las profes que ya en este fin de semana celebramos nuestro día. Ojalá que las fiestas estén buenas, sean virtuales, sean específicamente en los colegios, o si es que hay algunos asados o cosas así, ojalá se puedan celebrar. Siempre es bonito celebrar la vida y sobre todo celebrar la docencia, es espectacular. Así es que para todos nosotros que tenemos una vocación especial, felicidades de antemano. Y voy a compartir la pantalla, vamos a empezar inmediatamente con lo correspondiente al día de hoy. Hoy día tenemos la segunda parte de este ciclo que comenzamos la semana pasada y que tiene su última sesión en la próxima semana. Y el propósito de esta sesión en específico es que nosotros podamos comprender, agarrar de nuevo, tratar de internalizar, darle una segunda vuelta, los procesos de retroalimentación formativa en el contexto de las nuevas exigencias para la profesión docente. Sabemos que nosotros, como profesores de religión, no estamos ajenos a la realidad docente nacional y yo ya les había dicho la semana pasada, y ustedes ya lo saben, el Estado de Chile, a través de las instituciones que norman, rigen y conducen los procesos educativos, específicamente a través del CPIP, hace un mes y un poco más, ellos lanzaron el nuevo marco para la buena enseñanza, dentro del cual hay, conservando los mismos ámbitos, los mismos cuatro ámbitos del marco para la buena enseñanza anterior, hay algunos énfasis que tienen que ver, sobre todo con la reflexión docente y con la retroalimentación y evaluación formativa, sobre todo de los aprendizajes, o sea, incluyendo a la evaluación dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, la sesión de hoy día va en ese espíritu y ojalá que la podamos aprovechar y la podamos pasar bien. Tenemos un itinerario, primero vamos a hacer un enfoco en lo netamente metacognitivo, vamos a ver en qué consiste, en qué se verifica la metacognición dentro del proceso de aprendizaje de la asignatura religión y en la metacognición en general. Después, vamos a ver una, voy a presentarles dos modelos para la retroalimentación formativa con foco en la metacognición, un modelo de una educadora argentina, Rebeca Nilloich, y un modelo de un educador norteamericano, Daniel Wilson. Esos dos modelos para saber cómo podemos retroalimentar nuestros trabajos, los trabajos de nuestros estudiantes con foco en la metacognición. Y vamos a terminar con un taller, que en verdad no es el término de este día con un taller, sino que la idea es que haya dos momentos de conversación, uno ahora a continuación, muy breve, y uno al final. Entonces, el primer momento de conversación que vamos a hacer ahora es este diálogo. Al igual que la semana pasada, yo le dije, si quiere, sáquele una foto a la pantalla, sáquele un print de pantalla de su computador o tablet, lo que sea, su teléfono. Y la idea es que en grupos de cuatro personas se digan su nombre, dónde trabajan, en qué ciudad común, a cursos, niveles, etcétera, etcétera. Digan también, dato importante en tiempos de pandemia, si es que en este momento está en modalidad presencial, en modalidad híbrida, en modalidad online, etcétera. Y la pregunta que quiero que puedan responder y compartir muy rápidamente es la siguiente. ¿Cómo retroalimento en este momento los trabajos de mis estudiantes? ¿Cómo los retroalimento? Si es que los retroalimento, porque puede ser que yo reciba los trabajos, le pongo una calificación y se los entrego. Si es que así, vale la pena también decirlo. Pero si es que yo le doy algún tipo de feedback, de retroalimentación, ¿cómo los retroalimento? ¿Qué hago? Entonces, voy a pedir que ahora voy a dejar de compartir pantalla y que vamos a hacer los grupos de trabajo a la cuenta de tres. Ahí salió el diálogo. Tiene que apretar, recuerde, el botoncito azul y pueden ir a los grupos de trabajo desde este momento. Nos vemos en 10 minutos. Ahí estamos volviendo, ¿cierto? Vamos a esperar que vuelvan todos. Ahí se deben estar cerrando las salas. Ya estamos a 15 segundos, Cristian. Buenas tardes. Súper, buenas tardes. Buenas. Ahí volvimos, ¿cierto? Parece que la conversación en algunos grupos estuvo... Llegaron a una última hora. Se ha fijado que se nota inmediatamente cuando la conversación está mala, como los grupos vuelven. Inmediatamente cuando sale el mensaje, los grupos vuelven. Cuando la conversación está buena, los grupos tienen que sacar de las salas. Entonces, al parecer, la conversación estuvo más o menos... Bueno. Bueno, yo no les voy a pedir que... Dar cuenta de la conversación, sino que lo que les voy a pedir es que... Guerden en su mente el contenido de esa conversación que tuvieron entre cuatro o cinco o seis de ustedes y que les sirva para iluminar, para contrastar lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? Recordando un poco lo de la semana pasada, hicimos básicamente dos cosas. Presentamos... Hicimos una barrida panorámica de las bases curriculares de religión católica, sabiendo que... Haciendo un recordatorio de lo que incorporan curricularmente las bases curriculares, que primero establecen el qué enseñar, que es un documento hecho de forma colegiada, y que el producto de estos curriculares es un documento que establece objetivos. Pero también hay una parte de las bases curriculares que es una parte instruccional, que no se establece directamente el cómo enseñar los contenidos, enseñar cómo llegar a los objetivos, se espera esto que brote desde una reflexión personal, y obviamente esta reflexión personal va a hacer que su práctica cambie. Entonces ahí yo le decía, ¿significa esto? ¿Que esta nueva base curricular significa que va a tener que cambiar el cómo enseñar? Y la respuesta a esta pregunta no es no, sino que es quizás cierto, pero esto va a brotar desde su reflexión profesional. Por eso es importante leer las bases curriculares y cada vez que tengamos la oportunidad se los vamos a decir. Lo otro que hicimos la semana pasada fue darle una panorámica, les dije alguna panorámica y algunos ejemplos sobre encargos y tareas asociadas comúnmente a evaluación auténtica. Algunos instrumentos para evaluar procesos, ahí estaba el instrumento en la columna de la izquierda, vimos trayectorias fidenciales, casos de pensamiento, carpeta, aprendizaje, actividades diversificadas, multinivel, qué sé yo, tratando de poner el foco en dos cosas. Primero, en los procesos conductuales que se verifican cuando uno presenta estos instrumentos y por otro lado, los procesos psicológicos que están asociados a la entrega de estos instrumentos. Pero de estos instrumentos, yo, que están asociados a tareas de evaluación auténtica, recuerden eso, ya sabemos que el ser humano aprende por cuando hace y las tareas de evaluación auténtica nos ayudan a acercarnos a esta experiencia. Pero de todos estos instrumentos, yo les había dicho que había uno que había quedado pendiente, yo les dije, la próxima semana los veo, y quiero dedicarles un minuto a ese que son los proyectos servicios. Muchos de sus colegios están trabajando en ABP, PPL, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pero hay que poner el foco en lo siguiente que les quiero decir ahora. Existen tipos y tipos de proyectos, ya, no todos los trabajos grupales son proyectos en el sentido estricto de estos proyectos que están acá, ya, que son proyectos que nos ayudan a una evaluación auténtica, que nos ayudan a poner los focos en la auto-evaluación del propio aprendizaje, etcétera, etcétera. Sino que hay que ver cuál es el foco que está teniendo nuestro proyecto. Y les digo que no todos tienen el mismo foco por lo siguiente. Miren, vamos a hacer aquí un esquema, vamos a dibujar imaginariamente primero una línea vertical donde arriba están proyectos que están más cerca de la realidad, de la realidad real, y abajo proyectos que podrían ser simulacros. Y vamos a establecer la otra parte, les pido por favor que cierren sus micrófonos, ya, y la otra línea, la horizontal, vamos a poner por un lado en el lado izquierdo proyectos que tienen, están asociados con una baja incertidumbre y en la parte derecha proyectos que están asociados a una alta incertidumbre, o sea, a que hay harto o poco en juego. Entonces, y vamos a hacer otra línea diagonal donde van a estar arriba los proyectos que tienen una relevancia social, por lo tanto están cruzados por, entre las variables de que son proyectos que se hacen en la realidad, son aplicados en la realidad y que tienen una alta incertidumbre, o sea, hay harto en juego, y abajo están aquellos proyectos que tienen una relevancia personal, o sea, que pueden estar asociados a temas relacionados con el simulacro, pero que tienen una baja incertidumbre, o sea, no hay tanto, tanto, tanto. Bueno, les voy a poner cuatro ejemplos de proyectos para que vean cómo se van articulando en cada uno de estos cuadrantes, sabiendo que el cuadrante hacia el cual nosotros tendríamos que tender es el cuadrante superior derecho de su pantalla. El primer tipo de proyectos, proyectos que están en el cuadrante de alta incertidumbre, pero bajo una lógica de simulacro, o sea, no son proyectos reales, sino son proyectos fingidos, son los que podríamos llamar proyectos de indagación, por ejemplo, cuando tú le dices al estudiante, ya, vamos a poner un caso hipotético, es el caso hipotético, supongamos que hay otra pandemia, ya, qué es lo que pasa, qué pasaría, cómo reaccionarías, cómo harías, bueno, esto que es un simulacro de alta incertidumbre, porque obviamente puede tener, hay harto en juego, pero es un simulacro, esos son los tipos de proyectos de indagación, supongamos que algo pasa, ya son los, esta actividad más hipotética que uno puede plantear a los estudiantes, que son divertidas, pero son hechas en una lógica de simulacro. Si avanzamos hacia el extremo inferior izquierdo, proyectos que tienen una baja incertidumbre y que están también bajo la lógica de simulacro y que están más asociados a una relevancia personal, ahí están todos los proyectos, por ejemplo, de automejora, los proyectos de autocuidado o de cuidado de otros o de otras cosas, por ejemplo, una vitámora personal sobre cómo yo estoy trabajándome en, por ejemplo, la alimentación, cómo me estoy alimentando, yo chequeo mi alimentación, chequeo cómo yo estoy trabajando, chequeo, llevo una, etcétera, o por ejemplo, proyectos que tienen que ver con cómo me estoy cuidando para el COVID, ya, qué día estoy tomando, etcétera. Perdón, hago otro paréntesis, sí, ¿me pueden ayudar a apagar los micrófonos? Por favor, ya, porque hay algunos micrófonos que están encendidos y se, y se, se escuchan más sobre todo para los que están con autófono, a mí no me, no me interrumpen, pero los que están con autófono se, se les pueden interrumpir. Ya, entonces volvemos. Estos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con bitácoras personales, con cómo me cuido, o cómo yo voy cuidando una planta, por ejemplo, o cómo yo cuido un animal, imaginario, son proyectos que son de relevancia personal, pero también son hechos bajo la lógica de simular, y tienen una baja incertidumbre, no tienen un alto impacto social, porque no tienen una relevancia social, sino que tienen una relevancia personal. Hay un tercer grupo de proyectos que yo puedo dar, que están en el, en el ámbito, en el, en el cuadrante superior izquierdo, o sea, son tipos de proyectos que tendrían una relevancia personal, quizás, pero tienen una baja incertidumbre, pero se pueden conectar con la realidad. Aquí hay estos tipos de proyectos, por ejemplo, aquí hay un proyecto que es real, son tipos de proyectos de ayuda, pero ayuda, no ayuda urgente, por ejemplo, una, hacer una entonaciopedia, ya, decir, por ejemplo, en el curso de inglés, vamos a, a decir, vamos a hacer una, una, un manual sobre cómo se dicen ciertas palabras en, en, de inglés, pero en diferentes países, ya, como lo dicen en Australia, como lo dicen en Inglaterra, como lo dicen en Estados Unidos, etcétera, uno lo podría hacer con, una vez lo vi en un proyecto de un colegio, un profe de religión, dijo, ya vamos a hacer el, el proyecto de, de cómo, de aprender el Padre Nuestro en distintos idiomas, ya, entonces lo aprendían en español, después lo aprendían en inglés, después lo aprendían en portugués, después lo aprendían en italiano, se lo hacían hasta el latín, entonces los niños salían ese año de, de diferentes formas, y también enseñándoles a otros, hicieron ahí con unos, con unos links, unos códigos QR, para que las, las personas puedan acceder al, al Padre Nuestro en otros idiomas, incluso en el arameo, en el idioma de Jesús, qué sé yo, cómo Jesús habría recitado estas palabras del Evangelio de Mateo, cómo sonaría, ya, era bien interesante, pero claro, está conectado con la realidad, pero es de una baja incertidumbre, y, y, obviamente no, no pasaría nada si uno no lo hace, ya, pero tiene una ayuda, de, una ayuda relativa. Los proyectos que más ayudan a la, a, a lograr aprendizajes que se afianzan y que permanecen, son los proyectos que están ubicados en el cuadrante superior derecho de la pantalla, o sea, proyectos, llamados proyectos servicios, aprendizajes servicios, le dice algún, bueno, son proyectos de tipo servicio, son proyectos que están absolutamente conectados con la realidad, que tienen una alta incertidumbre, se hagan harto en juego, y que tienen sobre todo una relevancia social grande, ya, por ejemplo, ahí hay un, un ejemplo de, de un, de un proyecto que se hizo ahora durante el tiempo de pandemia, en el cual, eh, muchos de los trámites que se hacían a diario, eh, se, eh, se motivaban para que fuesen se han hecho vía, eh, online, ya, por ejemplo, en algunos sectores, el pago de cuentas, eh, eh, cómo postuló al IFE, eh, cómo se, se saca el, el, el 10%, por ejemplo, cosas que se, que para que la gente se, eh, evitara, hacer la fila, ir y exponerse al, al COVID, eh, podría ser a través del computador de suyo propio o de otras personas. Y en este caso se llamaba, se llamaba abu guía porque era para los abuelos y para las personas, los abuelos, las abuelas, las personas que no eran nativos digitales o que no tenían algún tipo de contacto con un computador o bien que iban, podían tener un contacto con un computador pero no sabían qué hacer. Entonces, era una guía digital sobre cómo prendo el computador, cómo puedo acceder a ciertos, a ciertos lados, cómo puedo hacer ciertos trámites muy sencillos. Entonces, ese es un proyecto que es un proyecto que está conectado con la realidad, que tiene un alto incertidumbre en el sentido que hay actos juegos, que tiene una relevancia social y ese tipo de proyectos son aquellos proyectos que quedan enraizados en las mentes, en los corazones, en la, en la, en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya son aquellos proyectos que, de los cuales los estudiantes no solamente se acuerdan, sino que también aprenden porque tienen un impacto social y una conexión con la realidad relevante. Entonces, yo la semana pasada había quedado de presentar este último cuadrante, esta última experiencia, este último tipo de experiencias de aprendizaje a través de las cuales nosotros podemos conectar con aprendizaje auténtico, con evaluación auténtica, aprendizaje situado, qué sé yo, y con todo esto que está tan en el espíritu de la ley 20.070, del decreto 67 y de las nuevas condiciones que nos, nos presenta y que nos, en los cuales estamos y que nos ha presentado el CTIP hace un mes y poquito atrás, hacia atrás. ¿Ya? Bien, dicho eso, vamos con lo de ahora que tiene que ver con la retroalimentación con foco en la metacognición. Vamos a ir de atrás de la adelante. A lo mejor, yo ya le hice la pregunta, ustedes hablaron sobre cómo retroalimentaban los trabajos, pero hoy día vamos a hablar no de cualquier retroalimentación, sino que tipos de retroalimentación que tienen foco en la metacognición. Yo sé que ustedes lo saben, pero vale la pena recordar muy sencillamente dos ideas literales sobre la metacognición. Es un concepto no tan nuevo, acuñado a fines del año 80, un psicólogo americano, Harvard, John Flavel, lo define aproximadamente con esas palabras, con el control que tiene la persona de sus destrezas y de sus procesos cognitivos y la habilidad que tiene para darse cuenta de estos. Una cosa es pensar, otra cosa es darte cuenta que estás pensando y otra cosa muy distinta es darte cuenta que la lógica de pensamiento que estás ocupando está bien. Son tres cosas distintas, parece lo mismo, pero no es lo mismo. La capacidad que tenemos de darnos cuenta de nuestros procesos cognitivos tiene que ver con la metacognición. Esta metacognición que se trata de un proceso mental como dice ahí en esta idea por medio del cual nos hacemos conscientes de cómo vamos a aprender y de lo que vamos a aprender. O sea, no solamente nos hacemos conscientes de las cosas que aprendemos, sino que sobre todo nos empezamos a ser conscientes de cómo aprendemos lo que aprendemos y de por qué aprendemos lo que aprendemos. Y de que si es que lo que aprendemos está bien o no está bien racionalmente, cognitivamente, lógicamente. Esta es la base del pensamiento crítico. La metacognición es muy importante porque si uno lo pudiese poner en este diagramita, nosotros en la escuela muchas veces como transitamos entre dos dilemas. ¿Qué estudiantes queremos? ¿Queremos estudiantes por un lado obedientes? Estudiantes que hagan las tareas, estudiantes que lleguen a la hora, estudiantes que uno dice, ah, y ellos hacen inmediatamente, ¿ya? Que es una virtud que hay que trabajar y todo esto y está muy bien. O, y lo pongo en esas dos opciones, o estamos trabajando para obtener y promover, no obtener, sino promover estudiantes pensantes, ¿ya? ¿Queremos solamente que nos obedezcan o queremos estudiantes que piensen realmente y que piensen críticamente sobre lo que ellos mismos piensan y que piensen críticamente respecto a lo que nosotros les proponemos, ¿ya? Hacer alumnos, formar alumnos obedientes es algo que es bien fácil, ya uno puede tener muchos mecanismos para formar alumnos obedientes, pero el que te obedece hoy día a ti, el buen obediente va a ser buen obediente siempre y lo más probable es que después cuando salga y quizás ya no haya alguien con un criterio quizás bueno como el tuyo y le va a decir que lo obedezca y esta persona le va a obedecer a la otra persona, o sea, el obediente es hasta cierto sentido un poquito peligroso, ¿ya? Porque si es una obediencia ciega eso es muy incomplejo, ¿ya? Los colectivismos en general están llenos de muchas personas muy obedientes pero que pero que piensan críticamente muy poco a veces respecto a lo que están haciendo, ¿ya? Entonces necesitamos alumnos obedientes pero también necesitamos alumnos pensantes que piensen en torno a lo que están aprendiendo y que piensen críticamente respecto a lo mismo, ¿ya? Elisa, ¿elisa levantaste la mano? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Es que te escucho y más que obediente a mí se me viene a la mente y pensando en los estudiantes que tengo en el aula más que obedecer creo que es que sean responsables y que estén abiertos a la escucha porque si son pensantes críticos evidentemente van a poder discernir si obedecer pero no entonces yo creo que más que obediente porque ya hace mucho rato que los estudiantes no acuñan lo que es ser obediente yo creo que trabajar la responsabilidad y el escuchar al otro creo que eso me cobra más sentido que darme con educar para la obediencia super pero acuérdate que solamente el escuchar es una acción pasiva que no nos lleva a pensar respecto a lo que estamos pensando escuchar es muy importante de hecho es la base de la metacognición escuchar y escucharnos pero no solamente tenemos que es una condición desarrollar la escucha de nuestros estudiantes pero yo lo quiero llevar más para allá que ellos sean capaces de tomar conciencia de lo que van aprendiendo y de cómo lo van aprendiendo para que el día de mañana sean capaces de incluso incluso mire lo que voy a decir incluso poner críticamente frente a sí mismos lo que ellos están pensando o sea decirse oye y esto que yo pienso y esto que yo creo a ver voy a mirarlo con sospecha a ver voy a analizarlo ya será que estoy bien en lo que estoy pensando ya eso es muy sano ya eso es muy sano y sobre todo miren la historia y miren lo que lo que lo que está haciendo las conversaciones incluso en nuestro país ya cuánto de esto no no nos falta ya para para conversar para abrirnos a las posturas de los demás para poder entender argumentos para poder entender de que a veces nuestros argumentos pueden tener recibir argumentos de otros etcétera o sea es una base muy importante hoy en día carolina levantaste tu mano carolina no se escucha bueno a lo mejor ahí sí lo que pasa es que tengo problemas con mi celular si sirve como ejemplo nosotros bueno soy la única que trabaja el ciclo de religión en mi colegio y siempre les hago analizar hechos noticiosos en clases de religión no tan un espacio entonces ha sido una oportunidad para también saber lo que piensan mis estudiantes en relación a temas como la emigración etcétera y me encanta que se hagan esos debates porque ellos se están abriendo a dar sus propias opiniones y tener conciencia de que una cosa y lo digo con mucho respeto es la formación que ellos reciben de sus familias pero también comenzar a generar un espacio en su interior donde ellos desarrollen también sus propias opiniones porque eso también es muy importante o sea con mucho respeto siempre les enseño pero ellos también están analizando desde sus propias experiencias entonces ahí uno va modelando va acompañando y ha sido interesante porque en mi generación yo tengo 38 era súper diferente uno muchas veces no se atrevía a hacer nada esto no estoy con esto no quiero decir que yo les permito así como ya sean hagan lo que no no porque en ese sentido soy como súper estructurada y todo pero pero me causa como una curiosidad sana el hecho de que se atrevan porque muchas veces nosotros somos las únicas personas con las que ellos hablan ni siquiera se abren con sus papás entonces la importancia de la escucha del acompañamiento sobre todo en este periodo que están yo tengo alumnos de 13 años que ya son adolescentes completamente entonces para mí ha sido un trabajo como enriquecedor porque no se sienten solos se sienten acompañados y sobre todo en pandemia que no sé si la esposa a ustedes pero hubo muchos alumnos en mi establecimiento con depresión que no querían mostrar su rostro cambios físicos entonces yo creo que si uno establece las reglas claras dentro de la clase y un margen de respeto y como admiración por los alumnos y que ellos sientan admiración por ti se pueden lograr muchas cosas con los niños super gracias Carolina oye solamente para hacer una moción yo les voy a pedir que todas las opiniones son muy bienvenidas es muy interesante nutrir esta exposición con una discusión y una discusión en bien en el sentido de que vayamos contando lo que nos pasa pero yo tengo puesta un momento de conversación al final para que vayamos haciendo un compartir respecto a esto entonces vamos a ir avanzando para que si tienen algo lo anoten y después lo puedan también decir en el grupo que vamos a abrir al final de esta sesión que no es tan larga tú lo dijiste recién Carolina Carolina sí parece sobre cuál es el rol que uno tiene como profe para formar para acompañar esto uno lo puede hacer a través de muchos métodos pero los métodos el método más efectivo siempre y el más barato y el más económico es la pregunta ¿ya? hay preguntas que uno puede hacer de diferentes tipos no todas las preguntas y esto por favor colegas de religión tengámonos siempre presentes no todas las preguntas sirven ¿ya? hay preguntas que solamente tienen como como objetivo saber si los alumnos están vivos o no por ejemplo ¿entendieron? ¿hay algún alumno que va a tener mucha confianza y te va a decir no pero ese alumno que te dice no está levantando la mano y se está exponiendo a que tú le sigas preguntando y piensa desde la mentalidad de un alumno no hay nada más más comprometedor que un adulto y que un profesor te empiece a preguntar ¿ya? entonces hay que hacer preguntas que puedan generar como ahí pusieron preguntas generadoras ¿ya? en el chat que puedan ayudar a pensar que puedan aprender a pensar y que puedan desarrollar la metacognición yo voy a poner aquí algunas preguntitas no las voy a leer todas pero ustedes las van leyendo ahí voy a leer algunas ¿cierto? ¿qué más podrías agregar a esta solución? ¿qué piensas de lo que has dicho? ¿cómo podrías convencernos de que tu solución es la mejor? ¿ya? ¿por qué crees que todo esto es correcto? ¿por qué crees que todo esto que dices funciona? ¿ya? ¿cómo podrías demostrar estas diferencias y estas similitudes? ¿ya? o bien otro tipo de preguntas que también están dentro de los mismos ¿ya? ¿cuántas posibilidades se te ocurren de esto? por ejemplo ¿o qué ejemplos se te ocurren para mostrar lo que afirma? ¿ya? o decir ¿cómo podemos verificar o probar esta información que tú sacas? ¿ya? ¿qué detalles puedes aportar a tu respuesta? ¿qué problemas o dificultades encuentras? ¿cómo justificarías tu opinión? ¿cómo hubiera resuelto esto? ¿qué has aprendido de ti mismo? ¿ya? en fin ahí hay 20 preguntas dentro de las muchas 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 que son preguntas que abren son preguntas que generan son preguntas que generan un diálogo que abren una conversación obviamente aquí siempre uno lo que tiene que hacer cuando hace el diseño de la clase porque nuestras clases tienen que diseñar ya uno dice ah tengo que hacer la planificación para UTP no 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 el diseño de la clase que es la planificación siempre siempre tiene que estar y siempre dentro de la planificación yo te sugiero prepárate un par de preguntas o sea primero dos tipos de preguntas un par de preguntas generadoras respecto al contenido que sean específicas de esa clase de eso que estás haciendo de esa unidad que estás pasando de ese contenido que estás abordando preguntas que sean interesantes inteligentes polémicas dile tus preguntas aquellas preguntas que tú no te has respondido uno tiene necesidad de saber la respuesta pero pucha que es bueno cuando nuestros estudiantes se conocen nuestras preguntas o sea nuestras preguntas sinceras nuestras preguntas que están ahí siempre abiertas y que siempre están pendientes pero también por otro lado ten bajo la manga otro tipo de preguntas como esta que que vayan ayudándole a los alumnos a pensar en lo que piensan a pensar en lo que hacen ya ahí hay algunas preguntas vamos a bajar más al área chica y ya dando una pequeña pincelada de metacognición vamos a intercalar esto vamos a hacer el match con la evaluación yo ya les dije la semana pasada de que uno de los focos evaluativos entre los cuales está transitando nuestro país es pasar de una cultura evaluativa de la evaluación basada en el test de la evaluación basada solamente evaluación como punición como una como un juicio a una evaluación más del tipo coach del tipo entrenador y cómo se ven estas imágenes ciertos entrenadores que nos corrigen que nos gritan que nos que nos hacen que saltemos una otra vez miren la imagen de esa entrenadora y se va a mostrar la semana pasada modelando el cuerpo de la niña cuando después de hacer el rechazo como tiene que colocar su cabeza como tiene que poner su alinear sus piernas fíjense las piernas están alineadas hacia atrás los dedos están así en línea ya porque hay un tema de física de física de los cuerpos de cómo se desplazan etcétera que la coach la entrenadora lo sabe y que está intentando modelar a la niña la niña sabe de que la entrenadora le está haciendo esas correcciones porque quiere que aprenda lo mismo la entrenadora la profesora de ballet lo mismo el entrenador del fútbol o sea pasar desde la evaluación para el logro para lograr cosas nomás a una evaluación para mejorar ya una evaluación pasar de una evaluación solamente para sacarnos una nota a una evaluación para aprender o sea poner de relevo la función pedagógica sobre todo la función pedagógica de la evaluación ya poner esa esa función como una función importante y por qué porque el énfasis del decreto 67 es que entiende la evaluación como una parte clave de la enseñanza que busca sobre todo sobre todo sobre todo apoyar los procesos pedagógicos de aprendizaje de los estudiantes y la forma que señala el decreto 67 que ya está plenamente vigente hace más de un año en Chile que era una vieja deuda que teníamos del año 2009 cuando salió la ley general de educación la 20.370 es que la parte cómo hacer que esta evaluación apoye los procesos pedagógicos a través de algo que se llama la retroalimentación de los procesos pedagógicos o sea no simplemente evaluar para entregar una prueba y una calificación que no dice nada sino que evaluar para que el alumno a través de lo que hace en esa experiencia de evaluación pueda seguir aprendiendo lo que nosotros hemos propuesto como objetivo es para pasar un poco desde ese diálogo que nos podemos encontrar en un pasillo de un colegio ya se encuentra la profesora con la apoderada hola profe cómo está bien y usted oiga qué nota se sacó mi hija en la prueba se sacó un 5-6 ah qué bueno gracias chao listo es un diálogo común que sucede todos los días en el colegio pero qué dice ese diálogo qué entiende la cabecita la apoderada por un 5-6 qué qué significaba ese 5-6 en el contexto de la evaluación o sea la 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 conversación es en torno a un número y no sabemos bien si lo que hay dentro de las cabecitas de la apoderada y de la estudiante o sea y de la profesora respecto a ese 5-6 es lo mismo puede ser de que la apoderada esté pensando uy se sacó un 5-6 qué bueno qué bueno escucha le voy a celebrar y puede ser por el otro lado que la profesora está diciendo oye se sacó un 5-6 súper mal porque la prueba estaba en verdad por todo lo que hizo se debería haber sacado un 7,5 ya entonces no entendemos pero sin embargo el diálogo se da a través de la calificación de un número entonces la idea es pasar de ese diálogo a una retroalimentación que tenga a un diálogo que tenga como la retroalimentación de los aprendizajes para hacer una retroalimentación hay como una un encuadre no es llegar y retroalimentar y esto es re importante por eso yo le pongo esa imagen de alguien que está encuadrando una puesta de sol no es que lo que esté en el resto del paisaje sea poco importante sino que hay que hacer una encuadre hay ciertas reglas hay ciertas condiciones y estas son las reglas de todo acto de retroalimentación y que son comunes a los dos a los dos tipos de retroalimentación a los dos procedimientos que yo les voy a señalar a continuación de esta diapositiva esos dos procedimientos suponen esto que está acá primero supone que hay un ambiente de confianza un ambiente de confianza del estudiante con el docente con la docente y del estudiante con sus pares y eso no se hace por decreto eso se construye y nosotros como profesores sabemos cómo construir ambientes de confianza ambientes donde el error es permitido ambientes donde equivocarse no está mal etcétera etcétera nosotros los niños entienden muy bien esto si uno lo empieza a formar desde pequeño ¿ya? supone un ambiente de confianza y supone un una narrativa cultural pedagógica del colegio respecto al error ¿ya? respecto al error ¿qué significa equivocarse? ¿ya? hay frases que uno puede ir repitiendo con los niños puede ir poniendo puede ir reflexionando en torno a esto bueno primera primera regla del cuadro segundo una retroalimentación exige antes de retroalimentar al estudiante que le entreguemos al estudiante cuáles son los objetivos que yo quiero que él hacia el cual él o ella camine o sea supone en términos prácticos entregarle la rúbrica con la cual yo le voy a mirar su trabajo o la pauta o los criterios pero muy claramente o sea de ninguna manera hacer una retroalimentación frente a un encargo que no ha sido acompañado por la rúbrica de lo que yo quiero que el estudiante haga ¿ya? eso no es malo ¿ya? eso no es malo que uno como estudiante sepa lo que tiene que hacer todo lo contrario si uno entrega los criterios le dice mira yo necesito que tú hagas una exposición que dure entre tres y cinco minutos que tú estés vestido de cierta forma que entregues ciertas cosas que digas ciertas cuestiones que no digas estas otras cosas etcétera el alumno va a estar tranquilo porque no va a estar con la incertidumbre de que lo que esté haciendo esté mal sino que se va a encuadrar en estos objetivos claro después debe ser una práctica cotidiana en la retroalimentación no tiene que ser solamente al final de un semestre en la entrevista que tuviste después que terminó a la vuelta de las vacaciones o la entrevista con la apoderada no tiene que ser algo recurrente una práctica cotidiana de retroalimentar en lo pequeño y en lo grande en los trabajos más ínfimos y una una retroalimentación valorativa oye muy bien te felicito mira tú estás bien esperamos esto ya hasta retroalimentación más compleja como la que vamos a ver en los ahora a continuación sabiendo que un estudiante siempre aprenderá mejor cuando primero sea protagonista de su aprendizaje cuando no sea como víctima que no esté sentado en el paquillo de lo acusado sino que sea parte de esta cuestión va a aprender mejor cuando desarrolle estabilidades metacognitivas que hablábamos hace un par de diapositivas atrás cuando reciba propuestas de quien lo acompañe en sus aprendizajes cuando reciba propuestas mira oye no has visto la posibilidad de hacer esto cuando reciba propuestas cuando tenga la opción de elegir a ver qué puedo hacer con esto mira tienes este abanico de posibilidades escoge ya en base a lo que estoy haciendo estoy pensando en una retroalimentación formativa en la mitad del proceso y cuando tiene claro qué se espera que aprenda cuando tiene claro todo esto que está aquí que no son tantas cosas son cuatro elementos podemos decir de que hay podemos hablar de un encuadre de todo necesario para toda retroalimentación que es lo que necesitamos sí o sí para desarrollar lo que ahora les voy a comentar a continuación son dos propuestas para la retroalimentación formativa con foco en la metacognición una propuesta es de una educadora argentina de Rebeca Anillovich hay mucho material de ella incluso en Youtube a propósito de la pandemia ella muy generosamente aceptó ir a cuánto lugar la llamaron incluso vino aquí a Chile bueno vino entre comillas porque estuvo en el Congreso sobre Evaluación Educativa organizado por la Universidad de Chile hace un par de meses atrás estuvo virtualmente muy clara en su pensamiento etcétera etcétera yo le recomiendo que después que terminemos esto y cuando usted tenga que ir a profundizar en torno a la retroalimentación ella muy 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 clara Rebeca Anillovich y la segunda propuesta es de un educador norteamericano de Estados Unidos Universidad de Harvard Proyecto Cero Daniel Wilson el que propone el modelo que voy a presentar que se llama la escalera de la retroalimentación entonces vamos a empezar con el modelo de Anillovich y después vamos a ir con el de Wilson y esto va con ejemplos muy 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 sencillos esto que ustedes están viendo acá es el modelo de Anillovich de Rebeca Anillovich ella propone a diferencia de Daniel Wilson Daniel Wilson un modelo que está basado en cinco momentos en cinco momentos ella dice que estos momentos no son etapas que se van dando de forma consecutivas o sea estas etapas que están ahí puestas del uno al cinco no se tienen que dar necesariamente etapa uno etapa dos etapa tres etapa cuatro etapa cinco sino que se pueden dar uno empieza por la tres después la cinco después la cuatro después la uno después la dos o sea se van mezclando entre sí y lo otro que Rebeca Anillovich dice que estas etapas para el caso de un colegio supone que el colegio entero sea entrenado en hacer de esto un lenguaje común o sea si se acuerdan las diapositivas dos diapositivas atrás la retroalimentación tiene que ser parte de la cultura del colegio como todo en el colegio no hay cosas del colegio que resulten cuando la hace solo un o dos profesores todo lo contrario incluso cuando todos en el colegio se ponen de acuerdo en hacer algo y solo uno o dos profesores no lo hacen también fracasa eso o sea todos decimos vamos a cerrar la puerta justo cuando toquen el timbre cerramos la puerta en la sala pero hay dos profesores que usan los buena onda entre comillas que no ya pasa entonces ya eso también eso es como un disparo al pie o sea esto supone esta forma de retroalimentación supone el uso de un lenguaje común en el colegio vamos a ver en qué consiste cada uno de estos de estos pasos de estas etapas a través de ejemplos ejemplos muy prácticos muchos de ellos relacionados con la clase de traducción primero habla Rebeca Anillo el primer paso la primera etapa o una etapa es la llamada ofrecer preguntas o sea dejarle al alumno o sea pensemos que al alumno nosotros ya le dimos un encargo una tarea un trabajo le dimos un algo que tenía que hacer ya y en medio de su proceso de aquí a la entrega final hemos establecido un punto de revisión ya un checkpoint ya un punto de revisión ahí entonces como una entrega formativa entonces le decimos tienen que mostrar hasta cierto punto aquí en la segunda semana ya entonces en ese punto nos vamos a situar para esta retroalimentación lo primero que dice Rebeca Anillo y yo que tenemos que dejarle al alumno algunos tópicos abiertos sobre el trabajo presentado o sea la idea es ofrecerle ciertas preguntas que no tienen como propósito que las responda ahí mismo sino que empiece a pensar en el trabajo que hizo o sea que estas preguntas sean el inicio para el estudiante de un trabajo metacognitivo de un relato metacognitivo preguntas por ejemplo muchas de las cuales veíamos en una diapositiva de atrás así decirle oye cuéntame y eso ¿cómo llegaste a esa solución? ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿cómo se te ocurrió esa solución? ¿cómo te diste cuenta de que en verdad esa información que viste ahí era falsa? ¿ya? o el ¿qué pasaría si en vez de esto pusieras esto acá? ¿ya? o sea proponerle preguntas para que los estudiantes hagan el inicio de este relato metacognitivo esa es una de las etapas otra de las etapas que Rebekah Nijoich propone repito que no tienen que ser en orden consecutivo sino que uno puede ir mezclando empezar por esto pensar por lo otro es la llamada descripción del trabajo del estudiante o sea es la modalidad de espejo llamado por alguno es tú como profesor describirle reflejarle lo que tú viste lo que tú ves en el trabajo del estudiante ¿por qué razón es esto? porque el estudiante necesita saber que viste su trabajo ¿ya? cuando uno corrige algo y le pone muy bien ya sí puede ser muy bien nomás pero ese muy bien no te lleva a ninguna parte ¿ya? sino que tiene que ser un muy bien y algo más ¿ya? muy bien mira bien la página tanto o en tal parte que incorporaste esos detalles etcétera eso es describir el trabajo y es importante hacerlo en algún momento en la retroalimentación hay dos ejemplos por ejemplo abre comillas observo que planteaste correctamente el problema existen muchas preguntas que no estaban originalmente consideradas además incorporan muchos detalles sobre el modo en el cual existe la investigación ¿ya? supongamos que ustedes le dieron algún trabajo le pidieron algún trabajo al estudiante y le están haciendo esa retroalimentación o bien decirle mira las buenas narraciones que hemos leído tienen un inicio un desarrollo y un fin veo que una narración al igual que las buenas narraciones tienen un inicio y un desarrollo ¿ya? o sea aunque tenga el fin de la narración sea malo o no sea tan bueno aunque sea eso el estudiante ya sabe que tú leíste su texto el texto que le pediste la historia sobre tal cosa ¿ya? o sea describir el trabajo del estudiante muy importante otra etapa que señala Rebeca Nillovich es valorar los avances y logros esta etapa siempre nosotros la tenemos muy como enraizada en general los profes somos entendemos que es muy positivo valorar los esfuerzos los logros de los estudiantes pero a veces nos quedamos solamente en esta etapa recuerden que existen las demás pero esta etapa significa poner el enfoco en valorar el avance el logro o sea un enfoque de salud un enfoque salutogénico uno lo podría decir desde la psicología positiva ya desde un enfoque salutogénico no quedar separado en mirarle solamente la mancha en la ropa en el zapato sino que mirar hacer que el estudiante mire lo bueno del trabajo ejemplo ahí dice me doy cuenta de que has podido realizar el encargo sola ya sin ninguna ayuda tal como nos propusimos al inicio de este proyecto en nuestro objetivo felicidad felicidades o sea aunque tenga el contenido del trabajo no esté muy bueno bueno al menos ella ha podido entregar el encargo sola y eso es muy bueno o bien decirle por ejemplo a ver el esquema que has presentado incorpora todos los elementos que consideramos importantes de esta unidad observo que agregaste además los diferentes mecanismos formales de relación entre las distintas religiones y el estado de Chile excelente iniciativa ya esto pensaríamos en un contexto de las bases curriculares en tercero medio cierto no sé el estudiante hizo un esquema y agregó ahí diferentes mecanismos formales etcétera etcétera tú se lo saludas valoras ese avance valoras ese logro también una etapa importante pero también hay otra etapa que junto con esta Rebeca Nijovic señala que es muy importante que tiene que ver con ofrecer sugerencias y ahí tiene que ver con valorar señalar las fortalezas pero también sugerir algo para mejorar la tarea y siempre 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 los trabajos van a tener algo que mejorar pero el tema está en cómo lo decimos por ejemplo abre comillas ahí el primero de los dos ejemplos dice en este trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre historia del arte cristiano en la edad media supongamos que ese era un trabajo que le diste en el séptimo básico describes claramente las similitudes y diferencias con otras etapas históricas ya el arte el arte del bizantino con el arte románico ya supongamos etcétera te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a las obras más representativas de ese período o sea no solamente que las nombres sino que imprime pon ahí agrégale estas obras que son como los puntos cúlmines en este caso del arte cristiano en la edad media o sea le estoy haciendo al estudiante una sugerencia en torno señalándole la fortaleza pero sugerirle algo para mejorar lo que ya tiene o el otro ejemplo que está ahí abajo dice abre comillas observo que has incorporado muchos elementos relacionados con las características de las religiones de extremo oriente para completar tu trabajo te propongo trabajar con esta tabla que te ayudará a organizar la información expuesta cierra comillas eso en el caso de un estudiante que por ejemplo haya dado las características del hinduismo del budismo etcétera etcétera pero que las dio todas desorganizadas entonces yo observo la fortaleza porque has incorporado muchos elementos pero también te entrego algo te ofrezco una sugerencia para completar tu trabajo o sea mira hazlo en esta tabla pon aquí hinduismo budismo relación con con las personas relación cuántas deidades tienen no sé cuáles son sus libros sagrados etcétera etcétera eso te va a ayudar a organizar esta información expuesta eso es ofrecer sugerencias y también la última etapa que señala Rebeca Nijovic que insisto una vez más no son etapas consecutivas sino que pueden darse en 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 una en desorden ya en la etapa llamada ofrecer andamiaje y qué pasa en esta etapa la idea es señalar las fortalezas pero sugerir algo para mejorar la tarea para mejorar la tarea en sí ya que son tareas que no están incompletas sino que pueden ser que estén malas ya porque hay tareas que están malas tú le pediste a y te y te puso j doble o z ya dos ejemplos ahí abre comillas primero decirle al estudiante por ejemplo tú explicas que el individualismo de nuestra sociedad puede disminuir solo si cada familia lleva a cabo tales acciones concretas ¿crees que basta solo esa práctica para lograrlo? a ver te propongo mostrarte cómo encontrar otros argumentos mira si tú dices que la va a cambiar todo por la familia ya entonces te propongo a ver que que veamos cómo podemos encontrar otro argumento para dejar claro de que quizás es una responsabilidad de familia pero también puede quizás el Estado puede quizás otras asociaciones puede quizás no sé qué contribuir en este en esta en esta disminución del individualismo que tenía como fue el trabajo tú les propones cómo encontrar otro argumento no les dan la no les dan la la respuesta de la tarea sino que le propones cómo encontrar los otros argumentos o viene otro ejemplo que está ahí abajo dice ahí abre comillas en el trabajo han mostrado una relación entre la violencia y el fanatismo religioso aunque me dices que todavía no estás segura si esa es una respuesta definitiva te voy a explicar qué otras variables he observado yo sobre este tema imagínate le das tu perspectiva te voy a explicar qué otras variables he observado yo sobre este tema y después intenta explicarme con tus palabras cómo lo has hecho tú el recorrido para resolverlo o sea cómo has hecho tú cómo has llegado tú a esa conclusión a la cual llegaste yo te explico la conclusión que el proceso por el cual yo he llegado a esta conclusión y después tú me explicas el tuyo o sea nos ponemos nos ponemos a conversar en torno a nuestros procesos no es que yo les diga no es que está equivocado porque en verdad eso es como yo lo pienso sino que yo te voy a mostrar cómo yo lo pienso y tú me muestras cómo tú vienes para conversar respecto a las variables de lo que vimos o a lo que no vimos bueno esto es las cinco etapas que propone Rebeca Riovich insisto etapas que no se dan de manera consecutiva pero que sí tendrían que estar según la doctora presentes en todo proceso de retroalimentación a diferencia de esto el segundo la segunda técnica de retroalimentación de Daniel Wilson llamada por él la escalera de la retroalimentación que está dentro de una conceptualización que él llama cultura de la valoración él propone que tendría que hacerse por pasos y son cuatro pasos aquí Daniel Wilson en más estructura dice ya primero hay que hacer esto segundo hay que hacer esto tercero hay que hacer esto y cuarto hay que hacer esto ya muy gringo es muy gringo para ese tema y puede ser también una buena una buena opción entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos pasos y después bueno usted verá con cuál se queda y cuál le sirve para retroalimentar formativamente con foco insistimos en la metacognición primer paso dice Daniel Wilson clarificar y clarificar dice lo primero 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 que tienes que hacer antes de decir cualquier cosa es ofrecerle preguntas formularles preguntas para aclarar alguna idea o algún aspecto que tú creas que tú no entendiste o bien que tú creas que el alumno o la alumna no haya comprendido y aquí estas preguntas por ejemplo decirle a ver qué hiciste para tal cosa ¿cómo lograste esto? o a ver ¿me podrías dar un ejemplo de esto que estás diciendo? o bien ¿qué dificultades tuviste para esto? esto es bien interesante y es muy bueno porque formular preguntas y de esta manera inmediatamente te pone en en la en la en la en sintonía con el trasfondo del trabajo del estudiante con el trasfondo con lo que quiso decir en el fondo de lo que tú le pediste ¿qué hiciste para esto? ¿cómo lograste esto? damos un ejemplo una vez que clarificamos ciertas dudas y podemos clarificar dudas de forma a ver qué significa esto cuéntame de esto etcétera etcétera vamos al paso dos que es valorar y valorar va a ser básicamente ofrecer una una opinión constructiva sobre lo que se considera correcto ¿ya? sobre lo que nosotros estamos considerando correcto el trabajo por ejemplo aquí cuatro ejemplos es decir buena infografía por ejemplo tu trabajo yo te pedí un trabajo con infografía que tuviera información así buena infografía te quedaron muy claros los tópicos en el gráfico porque por ejemplo pusiste muy claros los datos la tabla de datos la incorporaste aquí pusiste el título del gráfico de la infografía pusiste esto lo ordenaste bien se entiende utilizaste colores adecuados yo te había pedido hacer un gráfico de torta respecto al porcentaje de las religiones en el mundo ocupaste diferentes colores lo hiciste en 3D separaste el cristianismo acá separaste dentro del cristianismo en otro gráfico las diferentes denominaciones etcétera etcétera bueno o bien decirles mira me encantó este ejemplo que propusiste porque porque no se me había ocurrido porque es súper atingente porque está en concordancia con lo que estamos viviendo como sociedad porque se nota que es un ejemplo nuevo porque etcétera o bien decirles excelente tienes una actitud abierta a la indagación y eso te va a ayudar ese ejemplo es siempre siempre utilizado cuando incluso cuando encontramos trabajos que aparentemente no tienen muchas cosas buenas bueno aunque sea aplaudir saludar la actitud abierta para indagar y para ofrecer soluciones y obviamente hay trabajos que no merecen esta alimentación pero bueno siempre está es posible alabar la actitud abierta para la indagación o bien decirles me parece excelente tu actitud positiva frente a esta crítica constructiva que se te hizo en tal ocasión o a esto que se está haciendo ahora por ejemplo en la exposición oral si la postura de tal estudiante es puesta en 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 sintonía con otra pero también en antagonismo con otra postura bueno también es bueno valorar algún aspecto del trabajo de manera constructiva después el tercer paso que señala Daniel Wilson es expresar inquietudes y esto él lo señala de una forma muy sencilla es significa parafrasear parafrasear es una paráfrasis tú de algunos aspectos no lograron el trabajo de tu estudiante para reorientar quizás algunos errores que pueda estar cometiendo por ejemplo cuatro ejemplos dice tal vez ya pensaste sobre este punto sobre esto que está aquí que te pusiste aquí en el trabajo que dijiste en esta exposición tal vez ya pensaste por esto pero ¿qué pasaría si si pensáramos de esta otra manera? o bien decirle mira en tu trabajo propusiste esto pero pero me pregunto ¿qué pasaría si agregaras esto a otro? ¿ya? hiciste esta esta aclaración en este punto pero ¿qué pasaría si agregaras esto a otro? o bien ¿qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿qué harías de diferente si tuvieras que hacer esa misma tarea? hay un micrófono abierto por ahí ¿no? o bien decirle de frente a una vez ¿qué podrías mejorar? esa pregunta es muy buena ¿qué podrías mejorar en lo que estás haciendo? ¿qué podrías mejorar? y y siempre hay algo para mejorar a ahí no se me ocurre bueno dar tiempo no desesperarnos nosotros y los estudiantes no responden inmediatamente y por último Daniel Wilson propone hacer sugerencias y hacer sugerencias como dice ahí es describir indicaciones describir procedimientos describir cosas concretas que contribuyan a alcanzar de mejor manera el objetivo o sea decirle muy concretamente por ejemplo para la próxima entrega de este trabajo para la entrega final necesito que pienses en esto necesito que hagas esto necesito que cambies o que pienses mejor esta parte ¿ya? necesito que que te explayes más en esto ¿ya? o bien decirle mira tu trabajo ha mostrado grandes avances y para seguir en este camino aquí va una recomendación hace esto esto ¿ya? pero recomendaciones concretas ¿ya? concretas concretas de tal manera que en la entrega final el estudiante puede decir profe mire aquí agregue lo que usted me hizo dijo o bien tú le puedas cobrar mira yo te dije que cobrara esto ¿y qué pasó? no sé se me olvidó ya no lo anotaste o bien deseo que mejoren más la siguiente idea esto tiene que desarrollarlo más este argumento imagínense pensemos que estamos preparando un debate que son tan populares a veces en nuestras clases de religión ya piensa en este punto piensa en en las las inquietudes etcétera 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 o bien te pido agregar información que refuerce el siguiente punto ya te pido concretamente agregar información que refuerce este punto que está acá ¿ya? o sea ahí las sugerencias son concretas cosas que tienen que hacer tienen que hacer en la diferencia con el paso 3 de expresar inquietudes que ahí tú le entregas la responsabilidad del estudiante para que el estudiante ahí te responda a ver oye ¿has pensado esto de esta manera? sí pero a ver ¿qué pasó? conversemos ya mira esta parte esta otra en el hacer sugerencias le indica claramente procedimientos indicaciones que el estudiante debe hacer esa es la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson y esa era las etapas de la retroalimentación de Rebeca Anillovich solamente para poner esto en un contexto tecnológico tecnológicamente sí se puede realizar una retroalimentación efectiva la mayor parte de ustedes utilizan Google Classroom Google Classroom tiene hartas herramientas una de las herramientas que tiene dentro son herramientas para enviar retroalimentación send feedback yo sé que hay algunos de ustedes a lo mejor que les gusta que hablemos en inglés porque vi la semana pasada que alguien dijo ¿por qué están ocupando inglés? hay algunos algunos softwares que vienen en inglés entonces hay que tratar de entenderlo en ambas lenguas entonces Google Classroom tiene a veces las tareas retroalimentar las tareas o si lo tiene en inglés dice send feedback enviar retroalimentación y salen opciones para retroalimentar yo les recomiendo siempre retroalimentar ojalá 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 de la manera posible y que lo más corto retroalimentar o con una grabación de audio desde su computador desde su tablet desde donde esté corrigiendo el trabajo tiene herramientas su computador conózcala y usted puede grabar una retroalimentación de 10-15 segundos efectiva y decirle mira oye tu trabajo está súper espectacular dale con esto sigue adelante con esto y con el modelo de algunos de los modelos que usted escoja usted puede ir ofreciendo esta retroalimentación esa es una herramienta general hay muchas más yo les quiero compartir otra aquí está se llama Flipgrid y Flipgrid es una herramienta especialista justamente retroalimentar y empoderar empower every voice o sea empoderar cada 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 voz cada diálogo cada cada opinión de cada estudiante ¿en qué consiste esta esta herramienta? una herramienta donde usted puede proponer un tema y los estudiantes desde sus celulares pueden grabarse en un tiempo que usted le asigne 5, 10, 15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos donde ellos dan la respuesta a una pregunta que usted les propone ya se se ocupa a veces algunas clases ocupan para hacer tickets de salida para donde usted le propone la pregunta entonces es tan simple ellos tienen que bajar esta app que son gratuitas de los celulares apretan el botón del Flipgrid entran con el código que usted les comparte y ahí inmediatamente cuando se abre ese código se les abre la cámara se pone la pregunta en el celular y cuando ellos apretan empieza a correr el tiempo y ellos tienen que grabar la respuesta a la pregunta ahora lo entretenido de esto es que usted cuando lo recibe usted puede retroalimentarlo también de la misma manera o sea usted se puede grabar un video así como oye Pedrito mira está súper bien lo que hiciste pero mira esto que está aquí desarrolla esta idea etc bueno son herramientas tecnológicas solamente por nombrar pero existen muchas otras algunas gratuitas algunas que son pagadas algunas están en inglés otras están en español pero es cosa que usted busque y en este momento con la pandemia se ha masificado todo esto pero ¿cuál es el punto de esto? el punto central es que primero retroalimente y ojalá que la retroalimentación pueda ser yo la sugiero si es que no la puede hacer por escrito o si es que se la hace muy largo por escrito que pueda ser una herramienta audiovisual que es lo lo concreto bien vamos a terminar con un trabajo muy pero muy breve es este segundo diálogo y que tiene que ver es un diálogo que nos vamos a demorar solamente 10 minutos también ya 10 minutos directos eh tiene esta pregunta para que le saque el 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 pantallazo para que le saque la foto pantalla se van a ir a los mismos grupos y van a conversar así ¿qué acciones puedo tomar para llevar mis experiencias de aprendizaje de la asignatura de religión hacia niveles cognitivos superiores o sea sobre todo hacia niveles metacognitivos ¿ya? ¿qué estrategias puedo tomar para llevar mis experiencias de aprendizaje hacia niveles cognitivos superiores hacia niveles metacognitivos independiente del nivel donde trabajes si usted trabaja en kinder lo puede hacer si usted trabaja en segundo básico también en sexto en cuarto medio en cualquier nivel del sistema escolar y universitario usted puede hacer esto ya lo de metacognición no tiene que ver con alumnos grandes todos podemos pensar en cómo estamos pensando desde los más chiquititos hasta los más grandes ¿ya? entonces en este momento voy a pedir de que se hagan las salas y solamente 10 minutitos ahí le salió el aviso recuerde apretar el botón azul que le vaya bien parece que el diálogo también estuvo interesante porque volvieron justo justo faltó tiempo sí sí faltó tiempo como siempre pero la idea es que se queden con la actitud y puedan llevar estas discusiones a sus colegios dos dos personas de ustedes que nos puedan así ¿con qué se van? ¿con qué que que se puede hacer? ¿ya? ¿o qué les queda de esto? ¿yo? ¿sí? ¿sí? ya ¿la tienen? sí yo creo que las las preguntas o no sé o temas de metacognición se pueden plantear en los tres momentos de la clase al inicio de desarrollo y cierre ¿ya? igual estábamos conversando recién con las con el grupo que me tocó en los coleguitas que por ejemplo en mi colegio se antecede a lo que va a aprender el estudiante para la próxima clase o sea tú al cierre de la clase colocas una imagen o más a menús tú le dices el tema o una o una palabra de lo que se va a aprender para la próxima clase ¿ya? o sea ya se antecede el conocimiento para el estudiante para la próxima clase ¿ya? eso también y decir que por ejemplo no sepo igual hablábamos como del cierre de la clase que a veces es un poco la flaqueza del profesor de religión creo yo es la pregunta de metacognición al cierre de la clase por ejemplo igual conversábamos que le preguntábamos a los estudiantes por ejemplo la contrapregunta también por ejemplo si uno pasa no sé el valor de la solidaridad no sé preguntarles ¿qué pasa cuando la gente no ayuda por ejemplo plantear esa pregunta la contrapregunta ¿qué pasa cuando la gente no ayuda cuando la gente no es generosa? ¿cómo plantear esa pregunta al estudiante? y también decíamos que preguntar al estudiante también por ejemplo ¿qué no te pareció hoy la clase? ¿o qué te faltó por aprender? ¿o cómo te sentiste en la clase? eso esas preguntas como de cierre de la clase eso no pensamos más que nada gracias no confundir tampoco las preguntas una cosa es preguntarle qué aprendimos hoy ¿ya? pero otra cosa es porque es cómo aprendí una cosa muy distinta es qué aprendí y una cosa absolutamente y radicalmente distinta es cómo lo aprendí así es que muchas gracias por el aporte de ustedes y la última persona que había levantado la mano Martín parece por ahí había abierto el micrófono parece no solamente agradecer y objetivar los aportes de todos doctores y tu tu aporte muchas gracias Cristian me ayudó muchísimo gracias Martín ¿había alguien que había sí ¿sabes lo que quería decir? mira con el grupo que me tocó lo primero era agradecer que todo lo que tú estabas planteando era un aporte espectacular estupendo porque no teníamos esa sensación y a lo mejor nosotros trabajábamos la cognitivisión pero no sabíamos que estábamos trabajando y lo segundo es que ¿qué pasa con los cursos difíciles? ¿qué pasa con los terceros cuartos medios que no quieren saber nada con religión y lo que uno ¿cómo hacemos para motivarlo y entrar en este juego de la metacognición? ese era más o menos un planteamiento que tenía una persona profesora que estaba trabajando en el grupo que estaba muy complicada porque decía que le parecía muy bien la herramienta que se estaba entregando pero ¿cómo se la entregaba al alumno que le hacía una pregunta y los chileos no contestaban? bueno ahí no hay una respuesta genérica y eso podríamos estar mil horas diciendo pero en general tenemos que superar la desidia social de pensar como pensamos tenemos que aprender a pensar como pensamos tenemos que hacerlo un hábito esto es un hábito pensar es un hábito que es demoroso no es que uno quiera así como voy a pensar voy a poner críticamente delante de mí lo que estoy pensando es algo que hay que hacerlo y para eso se trabaja desde niño así que no no te podría responder así como se hace porque ni siquiera todos los cuartos medios son iguales ni siquiera todos los colegios son iguales hay un colegio que hay cuartos medios que esto lo tienen muy desarrollado y otros colegios que no pero tiene que ser una cultura del colegio y la cultura empieza en que nosotros como profesores seamos capaces de nosotros plantearnos preguntas nosotros poner pensar como pensamos poder exponer nuestras dudas a los estudiantes eso es un ejercicio muy muy lindo cuando uno expone las dudas y dice mira yo siempre me he preguntado esto no tengo una respuesta pero le pongo una pregunta y es un ejercicio muy interesante y que yo espero que también lo puedan profundizar con el próximo invitado de la próxima sesión a la cual los dejo absolutamente invitados nuestro colega Alexis Romero que también va a estar ahí acompañándonos yo estoy hasta aquí por lo menos con la hora yo sé que hay algunos que están comentando con el chat Fernando tiene la mano levantada Paula tú moderas aquí en este muchas gracias Cristian bueno vamos a escuchar la última manito levantada que teníamos cortita no sé era Fernando me parece sí solo agregar a esto último que a veces no hay una única respuesta o a veces no hay respuesta entonces porque también venimos de una cultura de la única respuesta correcta el supermercado y bueno ahí no sé cómo la religión de repente si tiene como una única respuesta pero pero en cómo se comprende hoy día la enseñanza creo que también a veces no hay una única respuesta correcta o está en construcción o sea y asumir eso también muchas gracias Fernando sí es verdad bueno tras esto agradecer a todos su presencia su participación y el privilegio que nos dan al poder escucharlos a conocer su experiencia y estamos muy muy contentos bueno también agradecer y despedir a Cristian Prado que nos ha acompañado en estos dos talleres ya que como él mismo decía la próxima sesión la tenemos con don Alexis Romero que muchos de ustedes también ya lo conocen porque hemos compartido con él así es que Cristian darte las gracias por el dinamismo por los aportes y por todo aquello que le están entregando a los profesores para que sus clases se enriquezcan cada vez más gracias Paula estaban preguntando si estaban disponibles las grabaciones las PPT no se preocupen